saludito mi gente por aquí torral balof haciendo un nuevo vídeo hoy ha sido un día de limpieza de la aula del palomar y quisiera ahora voy a hacer este vídeo para mostrarle a ustedes algunos animalitos que tengo aquí disponible que no voy a usar y los voy a poner a disposición del que quiera y que necesite algún animalito para para su cría para los que empiezan para cualquiera voy a mostrarle ahora una palomita este es un palomo macho es el número 9 bien flaco un poco flaco el palo tan rudino no quieren comer mucho pero este palomo a la mano estaba súper especial el picotazo que tiene el cabrón es de aquí a ver si se ve un poco mejor ahí el palomito palomito macho él es el número 9 del año pasado ahí lo tengo 2022 el palo no le saco nunca les ha dado gría ni ha rígado huevo ni nada el hijo de una paloma de roby con un palomo yo tome con gino cliché el palomo que es más lindo tiene está disponible para que le interese tengo este otro palomito macho este van llamando por teléfono este palomo es del 2023 es un pichón tiene el ojo bien bien lleno el palomito este pichón es hermano por parte de la madre de la mamá de los canelos palomo chiquito como pueden ver es hijo de la madre de la mamá de los canelos con un palomo que es doble nieto de la mona lisa de maigano original de maigano el palomito mona lisa puro palomo bien arisco no se deja manosear mucho es el 99-91 del 2023 este pichón lo saqué para quedarme con él pero no lo voy a usar tengo demasiados machos y no lo voy a ocupar a todos no tengo casi hembra pichón bien cerradito pero estos palomos están un poco flacos porque están ruidos y están sin hembra casi que ni comen no era como está cerrado estoy haciendo algo papi ve para allá que aquí hay mucho polvo super que está el palomito cerrado cerrado tengo este que compitió en ulises que no me iba a deshacer de él pero va a tocar porque no tengo espacio para tantos palomos machos y yo tengo los padres ahí vean que clase de ojo tiene ese palomo no se si se vea no se si la cámara no lo coge bien me enfoca la mano o me enfoca a mí no se es un palomo azul al y blanco este palomo llegó en la carrera final como los dos días golpeado de un ala pero el palomo puede subir bien para para los paraderos y todo y ejercita y tú lo ves bien activo bien cerrado el palomo también atrás palomo está muy bonito y está súper bueno también me va a gustar al que lo al que sea de él lo mismo medio hermano de la madre de los canelos y hijo del doble nieto de la mona lisa de un consanguino de la mona lisa que tenemos aquí en la casa este es de 2023 es 23-74 que le guste igual está disponible tengo este empedrado ando con la ley ya revuelto este palomo empedrado es hijo de un medio hermano no se apaga la luz no tiene batería hijo de un medio hermano de la que ganó en el flamengo por parte del papá del palomo Valgurtilso muerte nieto del palomo Valgurtilso sobrino de la que ganó ahí en en el flamengo palomo empedrado pichón también del año no lo mandé a ninguna carrera se quedó aquí en la casa tenía muchos pichones y aquí está disponible para el que le interese también palomo está bastante bueno en la mano y bien bonito y bien bonito este azul este voló el año pasado ahí en Brito es el 25 este palomo es nieto del un hermano de él de madre y padre reprodujo el primer lugar en las 500 millas creo que el año pasado si no me equivoco en la carrera de Neipo sacándole como 3 horas creo que a la segunda paloma 3 o 4 horas la segunda paloma un hermano de té no lo quería poner a la venta pero toca cuando toca toca no lo estoy usando me iba a quedar con él para cría pero no lo voy a usar tengo el papá tengo el abuelo tengo las tías criando y el hermano de él dio un ganador de 12 mil dólares en 500 millas en primer lugar llegaron creo que 2 o 3 palomas de esa carrera y un hermano de él es el papá de ese palomito este es hijo del hijo del Kla que voló en Apocos fue el 18 veraje P es hermano del 22 en la final de Roby en el 2021 si no me equivoco el último año que yo mandé creo que a Roby el hermano de té hizo el 22 en la final la madre la madre de él es hermana de Bad Ass el palomo de Giovanni que ganó en Texas por allá y que el palomo ha dado muy bueno también la mamá es hermana de ese palomo como pueden ver este palomo nunca le he sacado cría nunca nunca le he sacado un pichón no lo he puesto a riar nada nunca se ha casado no lo quería como digo me iba a quedar con él pero cuando toca los tengo ahí y no los estoy usando a lo mejor a alguien le sirva el palomo está muy bueno la verdad y tiene muy buena sangre este también este es un pichón del 2023 92 97 este es hijo del nieto del porche que hay aquí en la casa este palomito es hijo del nieto del porche la hermana ganó mil dólares creo que en Josiel en la final otra hermana ganó dinero en el flamengo el año 2022 hizo un día creo que en las 200 millas 250 no me acuerdo y la mamá palomos son incómodos y la mamá es una paloma de APC que la mamá cuando compitió voló súper bien en tres carreras vino en el drop y ya en la final la fue y el papá es el nieto de Quitel este palomo está súper especial bien cerradito cerrado cerrado que no le entra nada que claseada está arruinado ready y para cazar esto está especial él es el 99 97 palomo patiplumo pueden ver ya saben les voy a enseñar una hembrita creo que tenemos por ahí tengo una palomita hembra creo que es la única que tengo ahí no tengo más ninguna estoy corto ella es hija del palomo de Val Wilkinson ella es media hermana de la que cayó en el drop en el flamengo por el papá es hija del mismo palomo con otra hembra que tengo yo ahí o sea por el padre es hermana de la que cayó ahí en el en el drop de de flamengo la que hizo el 6 igual a primer lugar ganadora de de un buen dinero palomita bien larica no se deja manosear mucho así son todas porque yo no las manoseo demasiado ella es la número 3 en la cejita de un lado y de este lado no tiene mucho carácter tiene mucho carácter de tal palomo ahí está ay yo ya vieron la paloma me tumbó la cámara pues entonces era la palomita ahí igual que le interese está disponible esta hembra también nada más que tengo una sola hembra no tengo macho estamos cortos de macho y por eso me estoy deshaciendo de la mayoría de los machos porque yo no quiero esta paloma no debería ponerla pero la voy a poner esta paloma es hija del clan esta paloma aprieta la mamá no me pone huevo ya tengo que trabajar con ella a ver si le puedo lograr esta voló en el flamengo ganó dinero el año 2020 vino con 8 plumas en cada ala esa paloma en la final 8 plumas en cada ala y el cañón de la 9 y la 10 no no tenía la 9 o no tenía la 10 y el cañón de la 9 algo así esa paloma es hija de esclava directo el que le interese también todavía tiene el chi de cuando compitió en la carrera no debería pero bueno también la tengo ahí que no la estoy usando tengo a la hermana de ella Prieta así mismo que ganó dinero también en la final y voló 450 millas y cogió el 34 creo que fue la tengo sacando cría con el nieto de Quitel y ella como pueden ver la tengo sola ahí y no la voy a usar y mejor el que alguien que le guste me puede contactar y nos ponemos de acuerdo paloma hija directa del club con una Prieta que eso me ha volado súper bien un 14 en 250 un vuelo malo de ahí de Roby 30 y pico 40 y pico en las finales me han volado bien la hermana de Nido de esta también vino sin pluma en la final de ese año la llevé muy jovencita para allá y ganaron dinero las dos que le interese está disponible una Prieta es una paloma que me encanta me encanta me encanta pero no sé vamos a ver qué pasa mirenla ahí mirenla mirenla directa del club esta es la otra la ceja que le interese igual mirenla aquí mirenla 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 esto es un poco la medicina y todo la paloma loca está aquí estamos con la pichonera limpie las jaulas los pichones esa viene bayali blanca como la madre y la otra vaya parece esa hija del canelo este hijo del canelo el empedrado tiene un pichoncito ahí parece que es azul no empedrado no sé hija del porche no a ver a ver no 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 si esa es la hija del porche con un hijo del canelo también hijo hijo del porche con la paloma hermana de bajas de giovanni yendo pichoncito estos son hijos del clan los dos estos lo están arriando estos tienen huevos este es consanguíneo el clan hijo de dos hijos del clan creo que es hijo de la misma prieta esa que yo dije que estoy vendiendo que me lo voy a pensar no creo que la venda al final estos son hijos de los padres o sea hermanos de la que cayeron en el dro ahí en la final del flamingo estos lo están arriando esos no son los padres verdaderos y aquí hay dos hijos del canelo de la azteca con mía que mía es la mamá de los canelos que volaron en miami parece que son azules al y blanco y aquí están los otros y le puse los paraderos esos pueden ver mira mía ahí esta es la mamá de los canelos mía esa es mía esa es hija del clan de la edad azul le puse esos paraderos de las palomas y así andamos a ver esta es la hermana de la prieta esa tabula en la final hizo el 40 y pico ganó dinero y en la 450 millas hizo el 34 con el nieto quitel ese es el papá del pichón azul que dije que el nieto quitel mire el padre ahí supe que este ese palom y este es el clan hermana de la prieta este canelito azteca que lo tengo con dos huevos de él y mía estos son del canelo que compitió en miami del 69 o 68 del palomo no recuerdo bien ahora parece que iban a ser bayo o canelo con una hembra de la prieta con quitel de la teca este es el doble nieto de Wolverine o la misma Nificent tiene dos pichoncitos esta es la paloma de Maigano nieta de Tomasey y de Wolverine tiene dos pichones con un palomo de Andy Skit estos son hijos del hijo de Messi con con la sobrina este es el papá de la que cayó en el drogo tiene un huevo me jodieron uno ese es el clan con dos huevos con la 10 y 19 Robbie la campeona de Flamengo Equal First igual a primer lugar sexto del reloj 10 segundos 15 segundos 20 segundos algo de la que marquen el primero ahí la tengo con huevo mirenla ahí con esta es la paloma y dos huevitos y gracias a Dios lo hallaron esta paloma esta especial este es el papá del azul que es el hermano del padre del que ganó los 12 mil dólares en las 500 millas de algo ese es el papá hijo del clan tiene dos pichones este es el palomito que tengo con la con la con la de Flamengo con la campeona de Flamengo el empejerado de Grey Conecho nada mi gente saludos bendiciones los voy a dejar que tengo cosas que hacer todavía a lo mejor le ponga echarle comida a los animales tengo que ponerle algo ahí le está dando mucho sol ahí a los nidos menos mal que tan fresco los días y eso no le no le hace nada pero tengo que tapar un poco para que le den menos menos sol ahí a los nidos nada mi gente saludos bendiciones feliz domingo para todos y feliz inicio de semana ya saben cualquier interesado en cualquier paloma me pueden escribir o comentar me pueden escribir un mensaje 786-459-2517 me tiran un mensajito y nos ponemos de acuerdo y yo les dejo saber saludos y bendiciones nos vemos en el próximo video mi gente